Back to the secret number everyone Un herrendo en el genucozo de arena fluidos son los que erosionan la existencia Nada crece en esta tierra de un planeta ideal Siendo así nuestro destino está perdido Ya no rumbo que nos guíe hacia un camino Sin señal de ese bienvenido en un planeta ideal Un camino a seguir sin una razón Rezando por llegar al final Si tú sigues aquí con tu curso latir Dime cómo llegar hacia ti Y el sol se esconde ya todo sigue su curso con un bye 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 Sigo pensando en caminar dejando todo atrás no me voy a arrepentir Y el se acerca un vendaval un eco que le suena con un bye 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 Vamos a disfrutar de nuestra amistad tan solo un poco más Sin pensar lo primero feliz cumpleaños Vamos a adorar todo como queramos Con un pastel y un gran sentimiento Vamos a cantar Brindaremos en la tumba de las masas Todo nacer de un impacto derretido Avancemos antes de que todo acabe y dejar este lugar Ey, 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 nos hemos reunido en una cita Dime qué es lo que piensas desde viejos desierto Matar la pata llama y un héroe aparecerá Ven y salva a que ya no pueden seguir Vamos juntos a despegar Celebremos la cultiva Rumba y de humo está ahí con todo aquello ya quedado atrás Armadera que disparará Si consististe hasta avanzar Un sonido el tónico que no puedes olvidar Un asombro, un besar, la locura y rabiar Rezando por llegar al final Si te sigues aquí y no piensas morir Dime cómo llegar hacia ti Yeeeeh, chicos, no de llorar Nos reconciliaremos con un bye 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 Dime si puedes recordar esa canción Confusa como un sueño fugaz Yeeeeh, un baño la se va A un reador de la distancia con un bye 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 Mi castillo en ese hielo espera que nos guíes hacia él Canta y baila un cumpleaños más Plantando un manzano en este deserto Sigue rodando y grita bye bye En ese momento harás lo que quieras Canta y baila un cumpleaños más Plantando un manzano en este deserto Sigue rodando y grita bye bye En ese momento harás lo que quieras Y el sol se esconde ya todo sigue su curso con un bye 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 Sigo pensando en caminar Dejando todo atrás, no me voy a arrepentir Yeeeeh, se acerca un vendaval Un eco que resuena con un bye 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 Vamos a disfrutar de nuestra amistad tan solo un poco más A pesar del viento en contra avancemos en este planeta aereal Y el sol se esconde ya todo Y el sol se esconde ya todo Y el sol se esconde ya todo No puede ser en contra de nuestra amistad tan solo un parque ¡Mistro! Gracias por ver el video.